Tenemos el petróleo muy cerca ya de la primera zona de resistencia importante tras un impecable martillo que nos dibujó en la sesión del 2 de diciembre. Desde entonces, como dijimos en su momento, el precio podría comenzar a rebotar y ha rebotado con bastante fuerza. La zona de resistencia a batir, ahora mismo la más inmediata, está en la zona de los 77,60 que son los mínimos de la sesión del 22 de noviembre, que coincide aproximadamente con el 50% de la gran vela negra con un amplio cuerpo real de la sesión del 26 de noviembre. Normalmente este tipo de velas, el 50% de la misma, suelen funcionar como resistencia, así que lo normal es que desde aquí o un poquito más arriba el precio se frene y comience a corregir, a tomarse un pequeño respiro. En cualquier caso, en términos de medio y largo plazo, la clave sigue estando en esa zona de los 64,70,65 dólares. Ahí tenemos un importante soporte horizontal en la que el petróleo ha rebotado en numerosas ocasiones desde el pasado mes de abril. Mientras no la perfore, se puede decir que en el pie de los escenarios el petróleo se está moviendo lateralmente, consumiendo tiempo en lugar de corregir en profundidad.